Sí, bueno, mirá, es la imagen de la Virgen. Un día yo voy al aserradero, que voy normalmente a Esperanza, a buscar maderas, y bueno, me encuentro con que la madera que yo tenía que traer no estaba preparada, o sea, no la había podido cortar el lombre del aserradero, y me dice, mirá, yo tengo algo de madera cortada, yo te la voy a dar. Me dice, te voy a dar otras maderas. Bueno, me dio otras maderas, y dentro de las otras maderas me pregunta, dice, vos trabajás con tipa, no, nunca trabajé esa variedad de madera. Me dice, lleváte unas tablas, yo te las regalo, y probá a ver cómo te funciona. Bueno, traje dos o tres tablas de la tipa, que ya estaban aserradas, ya estaban cortadas en tablones. Y bueno, las traje acá a mi casa, las puse junto a donde pongo todas las maderas, y bueno, una noche viene mi hermano, con la señora y la familia, vienen para que yo le haga un trabajo. Cuando vamos al taller, mi cuñada me dice, vos te di cuenta la imagen que vos tenés ahí en esa tabla. Porque siempre, por ahí vamos comentando, yo tengo dos o tres cuadros donde aparecen imágenes que aparecen ya en la madera, que uno no le tiene que hacer nada, simplemente por ahí algunas veces hacerle algún toque, y otras veces usar un poquito la imaginación. Y las vemos, y siempre lo comentamos en familia. Entonces ella me hace ese comentario, y bueno, ahí le presto atención a la tabla, que ni la había mirado, y bueno, me encuentro con que estaba la imagen de la Virgen. Así que, bueno, mira, fue un momento terrible, porque uno, por un lado, uno es católico, y por otro lado, por ahí, cree en todo este tipo de cosas que hay que, en lo que es la artesanía, hay que ver un poco más allá de las cosas, y encontrar por ahí las cosas que normalmente por ahí nadie le presta atención, como para transformarlas, para que la gente les dé algún valor. Lo importante de esto es que, bueno, esta tabla con esta imagen, también fue transformándose en estos últimos tiempos. Sí, mira, yo lo único que hice, desde el día que yo la traje, lo único que hice, fue lijarla, traté de trabajarla lo menos posible, porque tenía miedo de arruinarla, porque estaba tan marcado el contorno de la imagen, que no quería, qué sé yo, tenía miedo que se pierda, o que se deforme, porque, bueno, fue algo muy fuerte, muy impactante, tenerla de Virgen en una tabla así. Y, bueno, yo la trabajé, la único que hice, lijarla, y la barnicé como para que se mantenga, y, bueno, como uno día a día viene a mirarla, porque no hay día que no venga a levantar las cortinas de casa y pase a mirar la imagen de la Virgen, porque es algo muy fuerte. Y, bueno, entré a notar que va sufriendo algunos cambios que la van desmarcando todavía aún más. O sea, por ahí le están desmarcando un poco más los brazos, se delineó la parte del ojo, la parte del manto. Después, si vos querés, yo te voy mostrando como para que se vayan viendo cuáles fueron los cambios que ha tenido. Hoy, incluso, hablando con mi señor, decía, bueno, puede ser el jueves de la semana pasada, se la llevé al Padre Bota para que le dé la bendición. Y, bueno, hoy hablando con mi señor, decíamos, bueno, esperemos que no, que se siga transformando, que siga apareciendo, pero que por ahí no se pierda, porque por ahí es el miedo, que por ahí como la madera va trabajando, por ahí se vaya perdiendo. Yo creo, por ahí a lo mejor el que no cree, o el que por ahí le parece medio loco esto, yo creo que va a seguir hasta cierto punto donde se pueda visualizar de una forma que va a ser poco, ¿cómo te puedo decir?, poco común verla. Pero no creo que pase más de ahí, yo creo que la imagen no se va a transformar, porque aparte la madera está seca.